La principal ciudad balnearia de la Argentina cumplirá 147 años en febrero. Durante ese casi siglo y medio de vida, en la zona de la playa Bristol hubo tres ramblas. En sus primeros años, los pioneros accedían a la playa a través de un rústico puente de tablas aferradas con gruesos clavos. Hasta que se construyó la rambla original de madera que data de 1888, época en que justamente llegó el ferrocarril a la ciudad. Y fue mejorada esa rambla en 1890, aunque toda la ciudad vivió un retroceso por la crisis de aquellos años. Pero igual pronto resurgió y la rambla se convirtió en el paseo más concurrido. Una fatalidad puso fin a su existencia. En la madrugada del 8 de noviembre de 1905, sufrió la ferocidad de un incendio provocado por manos criminales. Esa fatídica noche, la rambla y algunas casas vecinas padecieron el avance descontrolado del fuego. Los daños fueron materiales, ya que no hubo víctimas que lamentar. En su crónica, un diario despedía aquella rambla a la que mencionaba como de una desaparición súbita y radical con las siguientes palabras. Fíjense lo que decía, decía, es allí a donde ha estado localizado el centro más amable y más movido y más palpitante de la vida marplatense. Allí donde el coro del mar canta siempre sus arrullos, donde la brisa envuelve con su caricia, donde las mujeres más bonitas y elegantes de Buenos Aires lucen a pleno aire la frescura de su tez y la gracia de su sonrisa. Se trabajó con prisa y cuando se cumplió el mes del siniestro, la obra de la nueva rambla de madera, denominada Provisoria, se encontraba muy encaminada y estuvo lista para recibir a los veraneantes de 1906. Durante enero, alrededor de 30 días, los veraneantes iban al Torreón del Monje. ¿Por qué? Y por el temor de que algo ocurriera con la nueva rambla. Pero, sin embargo, ya en febrero, ésta recuperó la preferencia de los turistas. A fines de 1911 comenzaron las obras para dotar a Mar del Plata de una rambla de mampostería. Con el aporte estatal y privado se inauguró el 19 de enero de 1913 a las 5 de la tarde y fue un suceso. Porque los turistas, que hasta entonces habían contado con un pasadizo de escasos 3 metros, de 3 metros de ancho, ahora disponían de 12 metros, con espacio suficiente para no amontonarse durante las caminatas. El famoso distanciamiento social. La segunda rambla marplatense se mantuvo en pie durante casi 3 décadas, hasta que se diseñó la que se conserva en la actualidad. El nuevo paseo formó parte de un proyecto un poco más complejo. Surgió a fines de la década de 1930, cuando el arquitecto Alejandro Agustillo ideó una rambla que se acoplara a los dos edificios concebidos por él. ¿Cuáles eran? El del casino, el casino central, y su vecino, el del hotel provincial. Como parte del nuevo escenario, en esos años el escultor José Fioravanti incorporó los clásicos lobos marinos de piedra. Así fue como, en los años 40, los más populares símbolos de Mar del Plata ya ocupaban su tradicional espacio. La rambla, los lobos, Mar del Plata y sus historias que nos conectan.